Bienvenidos a un nuevo video de Destiny en el cual os voy a explicar a como se consigue la espino de año 3, así de claro os lo digo como se consigue porque ni siquiera yo la he conseguido por lo cual no os puedo traer imágenes como de que tengo la espino de año 3 pero se como se consigue y es de la siguiente manera debemos hablar con Ciro 4 y coger sus contratos, esos contratos 5 contratos bonitos y debemos de completarlos una vez los hayamos completado por cada contrato hay una probabilidad de que nos salte la aventura para conseguir la espino esto es similar a los contratos dorados en año 1, que entregábamos los contratos y nos saltaba una quest para las armas excepcionales bien, por mucho que entreguemos la 5 a la vez no va a aumentar la probabilidad de que nos salte esta quest, por lo tanto es suerte y una vez nos salte según tengo entendido según publicó un americano que consiguió esta arma uno de los pasos es que tenemos que tener una llave maestra para abrir uno de los cofres en los asaltos y también deberemos de completar el asalto del abominable ojo esto por una parte y por otras partes también necesitamos pues matar con armas de vacío y matar en patrulla a cerca de 500 enemigos así que esto es todo lo que se sabe y esto es como conseguir la espino de año 3 es así, simplemente esperar que os toque suerte, suerte y más suerte como siempre, ya sabéis que los contratos de Ciro son semanales así que tendremos que completarlos y si no nos ha saltado esa semana tendremos que esperar la semana siguiente para ver si nos ha saltado siento mucho traeros esta información pero ya sabéis como funciona Destiny y como Bungie que para conseguirlo todo necesitamos tener suerte y ser también americanos para probar primero antes que los demás las cosas nos vemos en el próximo video y espero que os haya servido de utilidad esta información ¡Gracias!